¿Qué es Agro 21 Comunicación Rural? A través de la vinculación, eso es lo que creemos, para que sea un desarrollo rural más vinculado también con la academia, muy importante con la academia, con las instituciones de educación superior sobre todo y para ello, con el gusto de saludar a la maestra Atana Sosa, la maestra es la directora de la Facultad de Ciencias Comerciales de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Así es, ahí estamos a la orden. Y que nos pudiera platicar a toda la audiencia de Agro 21 su vinculación y la razón de estar aquí presentes en este evento. Con mucho gusto, pues la verdad muy contenta de que nos hayan invitado a participar en este primer evento porque es una iniciativa maravillosa donde podemos ver todos estos esfuerzos de emprendedores. Nosotros en la Autónoma de Guadalajara estamos acostumbrados a apoyar en todas las facultades de diferente manera el desarrollo emprendedor. Entonces, independientemente de que contamos con una incubadora de alta tecnología, desarrollo de alta tecnología, las escuelas también trabajamos en este tipo de proyectos. En la Facultad de Ciencias Comerciales, que me honro en dirigir, hemos ya venido trabajando desde hace años con proyectos que hacen los estudiantes, con este tipo de empresas pequeñas, micros, medianas, para ayudarles en aspectos de mercadotecnia y su comercialización. Y también los chicos de comercio internacional, inclusive para una incipiente exportación. Entonces, bueno, de ahí nace esta invitación y nosotros pues a la orden para apoyar con todo esto, ¿verdad? Sí. Bueno, hablamos del emprendedurismo tan importante y creo que en eso se traduce, ¿no? El trabajo de ustedes, el emprender, el empujar, el impulsar y con todas las herramientas, digamos, cercanas a que los jóvenes puedan salir ya con una formación e incursionar en negocios. Es correcto. Trabajamos, digamos, que en esas dos partes con el emprendedurismo. Una con nuestros propios alumnos, en donde a través de diferentes materias y demás se les anima a que puedan desarrollar sus propias empresas y algunos de ellos pues sí lo hacen, inclusive con esos proyectos llegan a titularse. Y ahí pues les apoyamos con toda la metodología y también esta parte, por ejemplo, con CITSIA, que nos ayuda en este, en esto, es el centro de inteligencia para la industria de alimentos. Ellos son un laboratorio certificado que nos ayuda también a toda esta cuestión de alimentos, a certificarlos, a darles su tabla nutrimental, apoyar precisamente, inclusive con fondos del propio gobierno, a los que pueden aplicar cualquier emprendedor que se acerque con nosotros, sea nuestros propios alumnos o sea inclusive de cualquier iniciativa, ¿no? Pues es una herramienta bien importante de una institución tan prestigiada como la Universidad Autónoma de Guadalajara y qué mejor que precisamente se esté vinculando también con lo que es la tarea de ustedes que es académica. Así es, así de nosotros estamos para apoyar y pues a la orden y muy contentos y muy honrados de participar en este primer evento. Bueno, no, pues al contrario y bueno, son los tips, yo creo que conviene que vean ustedes más la información de esta carrera de, digamos, comercio. Es comercio internacional y también mercadotecnia y relaciones comerciales son las dos que yo tengo en mi cargo y bueno, pues sí, procuramos que nuestros alumnos estén en contacto directo pues con la vida real, ¿verdad? Con el mundo de los negocios y los empresarios. Muy bien, bueno, pues para ello creo que hacemos la invitación permanente, acudan a esta información y esta vinculación con Hidroponia GDL nos lleva a esa formación de los muchachos. Dicen que estamos fuera del aire.